La Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos solicitó al gobierno de Costa Rica mayor atención a la seguridad pública y ciudadana para los refugiados nicaragüenses. Le hemos venido expresando nuestro sentir vinculado a poner más atención sobre el tema de la seguridad pública y la seguridad ciudadana que es vinculante para nuestros conciudadanos en condición de refugio político. Hay que tener muy claro que nuestras gestiones están enfocadas de manera constructiva, de manera positiva, de manera propositiva al Estado costarricense que tenemos la plena seguridad y la plena confianza de que nuestras comunicaciones, nuestras recomendaciones como organismo de derechos humanos las toma y miramos que existe una voluntad política del Estado de tomar las recomendaciones que nosotros estamos generando como organismo de derechos humanos. Entre ellas hemos solicitado también que el señor presidente tire las debidas instrucciones a quien corresponda a fin de reforzar la seguridad de los refugiados, la seguridad de todos los costarricenses, a fin de poder tener siempre garantizado el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, lo cual el Estado costarricense es firmante y ratificante ante el sistema interamericano de países que pertenecen a la OEA y en el Sistema Universal de Naciones Unidas. Leyva pidió además aunar esfuerzos para evitar la xenofobia contra los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.